¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Contaremos un momento Como banda el reglamento Para darnos su victoria con honor ¡Venceremos, venceremos! Ventejándose el primero Repetiendo al compañero su dolor Contaremos un momento Como banda el reglamento Para darnos su victoria con honor Para darnos su victoria con honor ¡Recija! ¡Gracias! 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 N-Rola lleva al nuevo cemiterio, ¡mi suegra no lo para de decir! ¡Gracias! 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 N-Rola lleva al nuevo cemiterio, ¡mi suegra no lo para de decir! Tampoco quiere quedar ciberero O es que coño quiere estar así Que si va a estar sola en el de Chicaña Y que si la que el mar le da miedo me la llama Pa' que ya no sufra solo de una forma El día que muera me da mi suena luz mi tromba Me encuentro con tanta fuerza que tengo ganas luchar Como yo te cojo a por la calle, te hago una llave, te doy una paliza a la calle Que broma, que broma, que broma de los presis carnaval Ya tengo el tiempo del año que viene Pero no se lo vamos a decir No vayase que no pase lo mismo Que la pasaba de combatir Será mala suerte, será coincidencia Mira tú te vas a callar dos de hombro que estás A ver yo a Toñito, que no por seguro Si me vuelo esto voy de Colón, que no va ninguno Me encuentro con tanta fuerza que tengo ganas luchar Como yo te cojo a por la calle, te hago una llave, te doy una paliza a la que te voy a dar Que broma, que broma, que broma de los presis carnaval Gracias a la vida Que me ha dado tanto, este pedazo cuerpo Y este pedazo No lo digo Mi prima Teresita le gusta una alta Todos los personajes que se han expresado El último guerrero dice que es su pasión Y cuando ve el programa se tira el un tacón Como la pobrecita no deja casinar Se ha comprado una tele de 90 burlados Se pone en la pantalla con la cara pegada Porque dice la pobre que se quiere follar Tropecé dos veces con la misma piedra Y tordeo gordo veo de José Acabo los sueños y se puso la piedra Y también los menos que no latí ¿Qué le pasa a mi parienta? Que ñaca, ñaca, dice que na Se parece a los Manolo Con tanto na y no, no, na y no, na Me duele aquí, me duele allá Que la cabeza me va a estallar Será tal vez casualidad Pero pa' mí siempre está cansa Que joío, que joío Cuando joe, yo no me acuerdo Y te vas, y te vas, y te vas, y te vas Y ya te has ido Uno, dos, tres, cuatro Esto vuela pronto Toma pa' ti, toma pa' ti Esto no es tu pesita Toma, toma No le haga caso a los de atrás Que lo que dice no es verdad Como loco, alegría da Tres cabezas y seis patas Pa' que no digan más Que esto no es un pesita Ay, 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 ay Tengo aquí un dolor Que te coge del despueso hasta el niño Con este dolor Yo me llevo todo el día Ay, 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 ay Llego a San Rafael Ay, lo quiero ir Porque me he dejado Y si es que salgo Es por la calle Solano A hombro y acotado Quiero vivir Tu américa no tocaba Calico de mi extraña tú Con los muertos que te has pasado Has puesto más caro un nillo Que una parcela en el colomado Y si el nillo te toca Te toca junto a Arca Puede ser que algún día Me salga un buen nado Un calabací Santa Quise salir en Semana Santa Me acordaré Pa' siempre tomo la cruz Dijo un hermano Pero tomo la cruz También la boca de la piel La pierna tenía un dolor Pero siempre que dices Se pegó la planta Y yo seguía con la cruz ¿Cómo me quito el chicle con esta cruz? Mírame un helicóptero ¿El hermano dónde estará? ¿Dónde tú no salgas? Que me veo yo también Pero yo con esta cruz Maldita sea por el trenero de la cruz Que va a tirarse Cuando por la plaza San Juan de Dios Una colilla piste Dime que me lo toquen Le ruego coja la cruz Disculpo caso Pero coja la cruz Que ya sí al ponen Los marcas Y todo se acabó Ya llegamos a su templo Otro año de suelo Hay procesión Dice Que hay varias líneas de chirigota Dice Que esto es un presi de carnaval Porque Las hay que dicen Mucha familia Y otras que son demasiado finas Usted verá Vivo en una casa Que tiene una ventana Ventana Queda una calle La calle Queda una plaza Cuanto moreno demora Creo esa gran obra Para la ciudad Pero existen señores Tanto ojos de conciencia Por la humanidad Que no se moleste nadie Por favor no se moleste Que todo ha sido una broma Pa' que se entere la gente Que el estilo lo de menos Y la gente se divierte Que todas son chirigotas De una forma de roca Que el brazo canta la calle Cuando llega el carnaval La ciudad Piedra 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 Yo quiero más piedra Quiero divertirme Y olvidarlo todo Piedra Piedra Yo quiero más piedra Quiero divertirme Y pasarlo bien Ila, 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 Ile, oh, oh, Ila, Ila, Ile, oh, oh. En la hora, en la hora, en la hora de acabar, la, 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 no verás el 5, la, 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 no gustico el 3 y cal. Ila, 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 Ile, oh, oh, Ila, Ila, Ile, oh, 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 un besito a los 3 y 5, y es igual osa tan ¡Fuinalipa mi familia! ¡Te lo paro! ¡iders,ira,ira, versos! ¡Dios, vamos! ¡O, oh! ¡Dios,져,ilad,ires! ¡O, oh! ¡Dios, en tu horizonte! Quiero divertirme A la llama, a la playita, a la puré, le ha salido un pretendiente por allí Harto joven, todo vestido de blanco, con la ayuda de un menor perpirulí Seguro estará enfadado sin tapera, el que de niño soñaba ya con ella Desde que nació, la fue mimando de tal manera Que su corazón quedó grabado sobre la arena Porque por su playa solo derrocha pasión Su viñera pasó en aquel rincón Hablando con las horas, en la orilla del mar Se enamoró de aquella caracola Y esa playita ha sido siempre el fuente de su inspiración Que llegando en la barra, de ella nunca se olvidara Y cantándole con su comparsa se le cae hasta la barra Por eso no cinta a cero, amigo Pedro, de ese tan largo pirulí De lo mismo que el barrio Santa María Nunca te puedo olvidar jamás la vía Esa playa tan solo te quiere a mí No comprendo que te sigo en que me vivo Haya gente con la mente recordada Que aprovechen un deporte como el fútbol Pa' disfrutarle a todo un hombre de ciudad No tendría que sentirse andaluzes Aquello que por envidia nos respeta Para figurar bajo la alerta de una pancarta Queriendo marchar a nuestro Cádiz casa de plata Si todo el mundo sabe quién es Cádiz y qué va a amar Pero en cambio de aquí pudimos ver Cómo se le trataba Demostrando saber de señorial La afición caritana China que rico Siempre animando como anda la afición Pero todo ya pasó Y el Cádiz se quedó en primera Así que otro año más Seguimos y le pese al que no quiera A ese pueblo malagueño Un saludo y un abrazo le mando yo Y a sus socios que lo sigan ganitando Que no tiene culpa de que uno es mi grado Sea la gloria de una excelente afición Cada día soy yo más arrepentido Haberme disfrazado de presencal Porque hasta mi niño se lo ha creído De que este miazo cuerpo es de verdad Pero lo más grande Que hasta mi parienta Cuando llego tarde ahora ya ni me protesta Lo malo que el día Que me quite el tipo Con los cachetazos me los va a dar En el mismo sitio Me encuentro con tantas fuerzas Que te invogan a luchar Como yo te coja por la calle Te abro una llave Te doy una paliza a la que te voy a dar ¡Qué broma! ¡Qué broma! ¡Qué broma de los tres sin carnaval! ¡Qué broma! ¡Qué broma de los tres sin carnaval! 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 ¡Qué lucro de los tres sin carnaval! ¡Qué broma de los tres sin carnaval! Pesa a mi vecina 160 kilos Lo vea en agosto Como le huele su mino Por culpa de la arena Se fue a la careta Ya dejaba aquí, ya contaminaba toda la coñeta No hay tanta fuerza que te indoman a luchar Como yo te cojo a por la calle, te apre, te apre, te apre, te di una paliza ¡Qué broma! ¡Qué broma! ¡Qué broma! ¡Qué broma de los presistas navas! Gracias por ver el video